Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded, Pepe Torre al micrófono. Fíjense, en los Boy Scouts a muy temprana edad, empecé a enamorarme del reino animal y de la relación que hay con toda su enseñanza, con toda su inteligencia, su sabiduría. Y como todo buen niño, me hice mi animal favorito y lo convertí en mi tótem. Y aprender sus valores y con ello resolver. Y es justo eso a lo que las personas llaman tener un tótem. Que es lo que se conecta con nosotros de tal forma que nos ayuda a construir nuestro carácter y le da una estructura a nuestro diario a actuar. Aquí lo importante es con cuál se identifican ustedes. Dos de mis tótem son el gorila y el oso. Pero hay otros animales con los que me identifico y con muchos animales desarrollamos la cultura interna de la organización. Pero yo creo que como individuos es una buena idea tener un tótem con un animal basado en su mística, en su sabiduría, en su esencia. En esas lecciones que nos dan y que nos pueden ayudar a construirnos también como personas. Así que yo creo que es una buena idea tener un tótem y tenerlo frente a nosotros, tenerlo en nuestras bitácoras, tenerlo en nuestros papeles de trabajo. Porque eso nos conecta con quienes realmente somos, con nuestra esencia. Y sin duda alguna le da sentido a lo que estamos haciendo. Y cuando estamos en caminos difíciles, en Crow Roads, pues yo creo que nos ayudan a resolver con más puntualidad. Así que aquí les dejo el comentario de hoy domingo. Tótem tengan uno, identifíquense con un animal o con varios. Escríbanlos, móntenlos y vivan con muchísima felicidad. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.